Para comenzar, hoy no vamos a jugar a un juego que esté de moda, de hecho creo que vamos a ser los únicos en Twitch jugando a este juego. Es un juego que yo, de niño, en el 2000... 2003, cuando yo nací, porque yo soy del 2003, o sea, tengo 18... 18 años. No existía, pero lo conozco de antes. Es un juego que salía en la tele acá, y creo que para ciertos países de Latinoamérica también salía, que se llama el A Jugar con Hugo. Yo lo veía en tele, era un juego en el que vos, yo voy a hacer como una pequeña introducción, que es que vos llamabas por teléfono al canal. Y vos tenías que tocar en tu teléfono, te movías con el 2, con el 4, con el 6 y con el 8. Y mientras veías la tele, y vos decías como, uy, qué loco, se movía el personaje. Y no, era un guachín en la producción que se movía el personaje por vos. Después me enteré con el tiempo, me querían matar, porque pensé que, bueno, no importa. Así que hoy, por primera vez en el Bruce Stream, vamos a jugar, a jugar con Hugo. Comenten en los comentarios si lo conocen o lo han escuchado alguna vez. Es un juego que, para mí, me va a tener muchos recuerdos. Y por supuesto que va a ser muy, pero muy rancio. No esperen el GTA 6, no esperen el Fortnite, el Pou 2, porque va a ser un juego que se va a caer a pedazos. Pero, bueno, espero que yo era muy bueno. Vamos a jugar primero el de la selva, que es uno de... fácil. Es muy simple el juego, te tenés que mover con 4, 8, 6 y 2. Se parece al editor. Para el que no conoce al editor y nunca le vio el rostro, es parecido a Hugo. Bueno, mirá que hijo de puta... ¡No! Ok, ok, con 2 y 8, con 2 y 8. Es bastante fácil. Con 2 y 8. ¡No, no, ojo, pelotudo de mierda! Bien, Hugo, bien, Hugo. Bien, Hugo. Va ahí de chill, le van poniendo trampas. Ok. Tené en cuenta de que esto era... Hay que jugarlo con el teléfono. Bueno, imaginate que con el teléfono de línea vos tocas 8 y 2. 8 y 2. Mirá, va caminando ahí. Pensar que hay gente, pensar que hay gente que juega el GTA 6. ¿Por qué se hizo de noche? ¡Ah, gané! ¿Gané? ¡Vamos! Muy bien. Pero siento que esto puede ser muy peligroso. Me acuerdo, boludo, me acuerdo. Hay 3 hogas, señores. Hay 3 hogas. Cada... Elegí. Estoy segura de que perderá. Mirá. Voy con la 1, ¿ok? A ver la 1. A ver la 1. Bueno. Bueno. ¡Bien! ¡Ah, bueno! ¡Qué valor! ¡Grande, Hugo! Hemos ganado. Hemos ganado. Una historia de amor. Hemos conquistado a Hugo Lina. Muy bien. A ver. A ver. ¿Y qué es esto? Yo tengo que agarrar los azules. ¡Ah! Tengo que pilotear. ¡Uh! Pero esto en teléfono. ¿Y qué hacía el cero? ¿El cero en el mapa? ¿Por qué hay un mapa? ¿Qué tengo que hacer con el mapa? ¿What? Tengo que llegar a un... Me estoy quedando sin nafta. O sea, la barra de la derecha es la nafta. ¡Aguantá, Hugo! No seas cagón, Hugo. Hugo. Claro, tengo que meterle para adelante. Perdí, che. Bien, Hugo. Bien, Hugo. No se murió. Pero mostrame el mapa, la puta que te recontra. Remil parió. Ok, derechito. Bueno, bueno. Derechito. Ya entendí, ya entendí. No es que tengo que agarrar. Tengo... ¡Bien! ¡Bien, Hugo! ¡Qué maestro! ¡Grande, Hugo! Sogas nuevamente. ¿Qué soga? Estoy seguro de que perderás. ¿Qué soga elijo? Para mí es la 2. Para mí es la 2, señores. Para mí es la 2. No, no, no. Hugo va a rescatar a su familia con la soga número 2. ¡Vaya, Hugo! ¡Tire esa soga! ¡Tire esa soga! ¡Uy, la concha de tu madre! ¡No, la puta que me parió! A ver. Me... Ok, ok. No tenía el timing. No tenía el timing. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Pero, Hugo, sos un pelotudo! ¡Hugo, sos un pelotudo! ¡Pero dale! Toca el 4, Hugo. ¡Yupi! Es un capo, Hugo. Buen poto tiene Hugo, ¿eh? Buen poto tiene Hugo. Hay que admitir que tiene buen poto. ¿9 qué? ¿9 qué? ¿Eh? Esto se va a poner buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué hace, Hugo? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste, Hugo? ¡Dale, Hugo! ¡Uy, la concha de tu madre! ¡Uh! ¡Gracias, Hugo! Vos también sos un ídolo. ¡Opa! Ahora tenemos las llaves del cofre. La familia lamentablemente murió. La familia lamentablemente murió. ¿Qué? ¡Uy, tengo que elegir! Bueno, la 3. Pará, me apuró. A ver. ¡No, Hugo! Pero, Hugo. Hugo, sin suerte, amigo. Parece el meme del Colorado. Mirá, mirá qué fachero que está con camisita. ¿Qué hace? A ver. ¿Cuatro? ¡Uy, pero pará! ¡No, pero este está más buggeado que buggeadín! ¿Qué? Mi equipo de buggeros. Esto no... Pará, no vale porque... Pará, pará. Se buggeó eso. ¡No! Mirá cómo lo tengo que jugar. Mirá, la verdadera humildad, ¿eh? La verdadera humildad, ¿eh? Voy a hacerlo... Voy a hacerlo así, sin... Mirá cómo lo tenemos que jugar, ¿eh? La verdadera humildad. Y el... Y pero si no pasa ningún tronco por el costado. Acá. ¡Ay, tengo que...! Mirá qué bien que se ve... Esto, en el stream de Auronplay... No, no pasa. Pasa solo en el bruche stream. Los troncos son 4K. Los troncos son HD 4K y se debe... ¡Ahí está! No, no está. No está nada, no está nada. Bueno, vamos derecho con el... Claro, entonces vos tenés que ir con el... En el tronco. Y en algún momento el tronco... ¡Ah! No me puedo quedar siempre en el tronco. ¡El teléfono! ¡Los botones del teléfono! Dice... ¡Qué capo, Hugo! ¡No, no, qué...! No, bueno, este juego es una poronga. ¿Qué querés que te diga? Entonces, 6... 6... Tuki, 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 tuki... Ah, este es bastante boludo, la verdad. Este es bastante fácil. ¡Chao! ¡Concha tu mar! Me hice acordar del meme de... ¡Chao, concha tu mar! ¡Chao, concha tu mar! ¿Qué poronga hay que hacer? Ah, tengo que agarrar. ¡Noooo! Y pero es bastante complicado, Hugo, esto. La puta que... ¡Te paga la concha de tu madre, Hugo! ¡La concha de tu madre! Espero que hayas visto... Una música. Ahí está. Una música, un petardo. Mirá la calidad. Mirá lo que son esas... Mirá lo que es esa calidad, amigo. Una música. No, me está cargando. Me está cargando, Hugo. Yo le pongo la mejor de las ondas. ¡Uh! ¡Ah, la mierda, esto! ¡Vaya, Hugo! ¡No, Hugo, no! ¡Ugo! Pelotugo. Pelotugo es. Y los botones del teléfono me andan mal, boludo. ¡No! ¿Qué bardea el Hugo, boludo? ¡No! Boludo. Sí, soy choto. Soy choto. Me caí. Me caí. Perdón, Hugo. Un falopero, Hugo, ¿eh? ¿Por qué tiene que agarrar bolsitas? ¿Dude? ¿Pusieron a pensar eso? ¿Por qué agarra bolsitas? Mirá, ¿ves? Ahí está el globo. Mirá. No te digo que es una actualización de Clash, pero... Agarra bolsita, boludo. ¡No! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! Porque no puede ser que salga dos veces mal la misma cuerda. No tiene sentido. No, no. No puede tener tanta mala suerte, Hugo. ¡Vamos, Huguito! ¡Anda a la concha de tu madre! ¡Me está cargando! ¡Vamos, Huguito! ¡Anda a la concha de tu madre! ¡No! ¡Anda a la concha de tu madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Te vas a la puta que te parió, Hugo! ¡Te vas a la puta que te parió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está bugeado! ¡Está bugeado! ¡Está bugeado! ¡No puede ser! ¡Huguito! ¡Huguito! ¡Dale, Hugo! ¡Dale, Hugo! ¡Muy bien! Este es el más para tontitos, digamos. Este es el más... El de menor dificultad, digamos. El que juegan los tontitos, básicamente. Pero bueno. No, no por eso es complicado. No por eso es complicado. Vamos. ¡Dobla! ¡Dobla a la concha de tu madre! ¡Dobla a la concha! Bueno, tiene su dificultad. Tiene su dificultad igual, ¿eh? ¿Qué llave? La 3 salió... Bueno, la 1. La 1. Elegí la cuerda número 1 y salió bien. Voy a elegir la número 1. Mirá cómo me bajan el cofre. ¡Vamos! ¡Dale, Huguito! ¡Te lo pido, por favor! ¡Dale, Hugo! ¡Mirá! ¡Lleno de bitcoins! ¡Qué grande, Hugo! Mirá, ¿pero qué pasó ese cofre? ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Millo! ¡Hugo! ¡Esa! ¡Modo ricachón! ¡Modo Europa! Si le gustó, nada. Primero, gracias por ver este video. Gran juego. Me hizo enojar un poquito. Nos caímos a pedazos otro poquito. Pero ganamos, ganamos todos. A pesar de que, nada, me hicieron la cama a las sogas. No sé, con las sogas. No quiero ver más una soga porque me trae mal los recuerdos. Bueno, si quieren ver más Hugo, me comentan abajo y me dicen, Che, Pablo, quiero ver más Hugo y ver cómo te caes a pedazos. Si les gustó este video y si no, lo comentan igual y lo comparten. Huguito, te mando un beso. Si no saben qué fue este programa o algo, nada, investiguen que debe haber videos en YouTube de cómo fue la historia de Hugo a jugar con Hugo. Loco, un beso enorme para todos. Gracias por ver este video. Y nada, Hugo, te quiero mucho. Chao. Chao.